¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como el desempeño leal y eficazmente del cargo del Director General de Seguridad Pública y Policía Vial Municipal de Arandas, Jalisco, que le han conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio? ¡Sí, protesto! Si no lo hiciere, que el municipio y el pueblo se lo demanden.